En este domingo estamos en primavera y un clima delicioso, vamos a hacer un delicioso arroz de leche. Esos son los ingredientes, piloncillo, leche condensada, evaporada, arroz, leche y canela entera. Pero bueno, manos a la hora. Voy a agregar la canela, la taza pequeña de arroz, la mitad del piloncillo. Vamos a mixear hasta que suavice el arrocito. Bueno, ya pasaron varios minutos, ya estoy más que lista para agregarle la leche evaporada y condensada. No se descuiden del arroz en leche porque se les puede pegar y humar. Esta es la leche condensada. Y ahora le vamos a agregar leche regular, la leche de su preferencia. Esta es una leche deliciosa, no se descuiden porque ahorita no me ha descuidado y se pega. Ya tiene que ver mucho la cacerola. Esa es la leche que estoy usando, riquísima. Pero bueno, no dejen de menear y ya este es el toque final. Riquísimo. Tiene que ver mucho la cacerola, pero bueno. Desde este punto que le agregué todos los ingredientes, los vamos a tardar aproximadamente de 30 a 35 minutos sin dejar menear. Acuérdense, tiene que ser una olla muy buena. Y yo, esta es la que estoy usando, esta no es muy buena. Todo eso tiene que ver, no quieres un sabor así ahumado, quieres un sabor delicioso. Arroz en leche cremoso. Qué rico huele ya, miren. Ya se empieza a ver cremosito. Ya casi, casi está este delicioso arroz en leche cremoso. Hoy sí, happy hour. Miren qué rico este happy hour. Esto es parte de la felicidad. Pero bueno, a servirlo. Qué ricura, cremosito. Que mi cliente es Junior, le vamos a agregar un poquito de canelita y listo. Le agregué pasas y un poquito de canela. Amigas, qué delicia. Aprovecho que hagan. Quedó delicioso. ¿Cómo se comen arroz en leche colombiano? Los colombianos se lo comen así. Con un poquito de canela, pasas y queso. Le vamos a agregar este tipo de queso, que es mozzarella. Y así se lo comen. Y listo. Miren qué delicia este arroz en leche es para un colombiano de Flandes, Tolima. El tolimense, ricura. My friends, desde que les levantamos en este bello domingo, ha estado así todo mayo y junio. Solo un día de junio estuvo con sol y precioso y calentito. Pero hoy hace frío, por eso hice arroz en leche. Está fresco, delicioso. Pero miren ese cielo nublado, todo callado, tranquilo.